Pues miren, estamos aquí, seguimos en el Tengues del Chopper, ¿se acuerdan de Green Yellow? Pues aquí tenemos al Muestro Carabelo. ¿Cómo estás, brother? Hola, ¿cómo están, amigos? Pues aquí veo que ahora sí que la camiseta bien puesta, brother. Sí, andamos aquí. Y me estás comentando que, bueno, obviamente ya estás en la banda, ¿no? Sí, ahorita estamos tocando ya con la banda Green Yellow. Estamos el 27, 28 de abril aquí en México. Y el Estado de México, posiblemente ya se va a abrir una tercera fecha para lo que vendría siendo el interior de la República. Que ya vienen seguido a México, ¿no? Ahorita llevamos dos años, o sea, nosotros ya trabajando con Green Yellow, llevamos dos años. Ajá, tres años, perdón, ya. Estás tocando la guitarra. Sí, estoy como guitarrista líder ahorita de Green Yellow. Ajá, y ahorita somos los que estamos trabajando para aquí, para México y Sudamérica, nosotros. Oye, ¿cómo te incorporaste a la banda? ¿Cómo me fue? ¡Vente acá, Robo! Rick DeList, que es el guitarrista también de Green Yellow, fue el que me invitó para estar con ellos. Hicimos una gira con Carlos Zan y de ahí empezamos a trabajar juntos. Hicimos muy buena mancuerna y empezamos. Perdón, brother, la señal, pero ya cuando ve a la gente, la grabación, va a estar todo corrido. Entonces, ¿nos quedamos? Con Rick DeList empezamos a trabajar en una gira con Carlos Zan y ya empezamos a trabajar con Green Yellow. Empezamos a hacer varios proyectos juntos musicales. Ahí ya después Bill Mann Speaker nos hizo la propuesta de estar trabajando con él. Y estamos ahorita ya aquí en México y para todo Sudamérica estamos trabajando nosotros. Próximamente estamos ahí con varios proyectos para Estados Unidos también. Oye, pues además es una banda legendaria, ¿no? Y está bueno y además de este, pues qué bueno que traiga esta raíz latina también, ¿no? Pues ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, o sea, se acuerdan de Three Little Peaks, de todas esas rolas. Y estamos regrabando ahorita todos los éxitos del Serial Killer y también, o sea, de otros discos legendarios de Green Yellow. Estamos regrabando Orange Crush, Anthem, varias rolas que han sido muy iconas de la banda. Y lo vamos a sacar en una versión 2018. ¿Ya saben las fechas de qué? 27, 28. ¿Pero de México? 27, 28, 27, estamos en la Capilla de los Muertos, aquí en la Ciudad de México. 28, estamos Shamrock, Cuauhtitlán, Izcalde. ¿Y los boletos se consiguen ya en las taquillas? Ahorita ya están en las taquillas y pueden conseguirlos también aquí en el shop, en el... Como es que lo apunté, el puesto de Richard, ¿cuál es el...? Siento, no me acuerdo ahorita, ahorita les digo, ahorita les digo, por aquí lo traía, siento... Ah, acá está. En el... 141. Ah, mira, qué me gusta. En el 141 con el Richard ahí. Ahí pueden encontrar ya los boletos. Y pues bueno, bueno. El show de la Capilla de los Muertos es nada más para 150 personas, solamente 150 personas. Va a ser para todas las edades, entonces va a estar muy bueno. Saben muy bien que es el puppet show de Green Yellow. Y están todos invitados. ¿Qué es un gran show, no? Sí, la verdad nos ha ido muy bien aquí en México y ahorita ya está la gira para Sudamérica también, lo que es Argentina, Colombia, Ecuador y estamos próximamente ahí con varios. Para la gente, porque ya hay varios conectados en el Facebook, te mandan saludos, pero para la gente que no te conozca, platicanos un poco de tu trabajo. Yo soy Rex Caravello, ajá, y pues llevo bastante tiempo ya en el rock and roll, estoy entre el mainstream, el underground, este, muchos me tachan como que fresa, luego que de otro lado, o sea, he tocado con mucha gente, he estado, por ejemplo, también con Juan Hernández, aquí con muchas bandas mexicanas he tocado. Ahorita también tengo otro proyecto con Gustavo Roig de Rata Blanca, el baterista original de Rata Blanca, Kiko Shred, que es el vocalista de Ripper Owens, de Judas Priest, y ese Fabio Carito, que es de Warrel Dane, el bajista, que fue el bajista de Warrel Dane, y bajista del ex baterista de Angra. Tenemos ahorita un buen proyecto ahí que vamos a sacar, Nine, que sale en este año, ya vamos a sacar el sencillo y va a ser muy, muy cabrón. Sí, bueno, ¿tu formación dónde fue? ¿Dónde naciste? ¿Con qué banda empezaste? No, pues es que he tenido un montón, un montón de bandas. Regularmente he trabajado de guitarrista con muchas personas, con muchas personalidades, tanto del rock como también pop, como he trabajado con punk, con garrobos, he tenido algunas cosas ahí, algunas cosas. Mi formación pues es totalmente clásica, o sea, de guitarrista clásico, y pues también de guitarrista eléctrico de la vieja escuela. Perfecto, pues un placer y seguro nos estaremos viendo uno de esos conciertos, bro. Green Yellow, recuerden, Green Yellow, 27 de abril, Capilla de los Muertos, 28, Sean Rock, Scully. Gracias. Va, gracias.